Grabando. Señor estudiantes de terceros años, muy buenos días. A nombre del área de ciencias exactas, conjuntamente con el ingeniero Carvajal, vamos a dar inicio a esta clase virtual. El día de hoy vamos a tratar sobre el sistema endócrino. La clase anterior, como ustedes vieron, hicimos un repaso totalmente del sistema nervioso, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, del cual muchos todavía no me hacen llegar a la tarea. Entonces les pido de favor, a más tardar, el día de hoy yo voy a revisar y al Clapton y subo notas. Vamos a ver. Vamos a trabajar con estas diapositivas. Con la siguiente destreza, dice, describir el sistema nervioso y endócrino en los animales con diferente grado de complejidad, explicar su coordinación funcional para adaptarse y responder a los estímulos que nos da el medio ambiente. Vamos a tratar, dice, el sistema endócrino, vamos a ver su funcionamiento, cuáles son los órganos del sistema endócrino y las glándulas endócrinas. Entonces, en primera parte, vamos a hacer una explicación del papel del sistema endócrino, el funcionamiento, y luego la descripción de cada una de las glándulas y su función. Ya, sistema endócrino, también llamado el sistema de glándulas de secreción interna. ¿Qué quiere decir secreción interna? Son sustancias que ciertos órganos, como los que tenemos en el gráfico del lado derecho, emiten para el mejor funcionamiento y la reacción ante la presencia de ciertos estímulos. Es el conjunto de órganos y tejidos del organismo que secretan un tipo de sustancias llamadas hormonas. Entonces, el sistema endócrino, un sistema endócrino interno, generalmente, para que se realicen las diversas actividades de las células, de los tejidos, de los órganos, emiten unas sustancias llamadas hormonas. Aquí ustedes en el, ya, dice, en el gráfico vamos a encontrar unos órganos, unas glándulas que se encuentran en ciertos órganos y cumplen una función esencial. ¿Sí? Para el desenvolvimiento, de mejor manera, para cuidar nuestra salud. Tenemos la hipófisis en el cerebro, tenemos el timo en la parte baja del cuello, tenemos la tiroides, tenemos las glándulas suprarrenales, el páncreas, ustedes deben saber, la producción de insulina, tenemos los ovarios y tenemos los testículos. Función del sistema endócrino. La actividad del sistema endócrino afecta a todas y cada una de las células del organismo. ¿Cierto? Cada célula que tenemos, tanto células somáticas como células sexuales, cumplen un papel fundamental, un trabajo esencial en nuestro organismo. Las somáticas, ustedes saben, como hemos dicho, tiene que ir aumentando el número de células, ¿no es cierto? cumplir procesos de mitosis, cumplir con procesos de meiosis, ya que dice, se encargan de mantener un equilibrio químico y de controlar el buen funcionamiento de los diferentes órganos. Si una hormona se produce en exceso, hay un desequilibrio, es lo que llamamos las enfermedades. ¿Sí? De tal manera que participa, por ejemplo, dice, en la regulación y del desarrollo y crecimiento corporal. Entonces, en forma adecuada, correcta, tiene que irse dando el proceso de reproducción celular, la mitosis. En el momento que exista un desequilibrio, una reproducción inadecuada, comienza a darse en ciertas células, en cierto tipo de tejidos o en ciertos órganos, algún tipo de enfermedad. Dice, la met, la metabolización de los nutrientes, el desdoblamiento de los alimentos para que los nutrientes, los bioelementos lleguen a las células y éstas puedan cumplir a cabalidad su función esencial. Dice, la función sexual, el estado de ánimo, el sueño, actividades cerebrales, un caso, les digo, el sueño. Según los entendidos, nos dicen que generalmente se debería, es ocho horas diarias, pero a veces, hoy la juventud por a o b circunstancia no tiene esas ocho horas de sueño. Entonces, hay un desequilibrio, algo está sucediendo, algo está pasando y eso a futuro sí repercute, digo, por ejemplo, en la actividad cerebral. Nosotros nos levantamos con fuertes dolores de cabeza, malestar, tenemos ciertos gases, ¿no es cierto?, el mal metabolismo que realiza en la parte del estómago, tenemos en nuestra boca desprende olores desagradables, nos da a entender que internamente ciertos órganos por la mala metabolización, sí, están trabajando mal. Lice, eso del mal olor de la boca no se llama lice. Sí, pero, o sea, te estoy diciendo es por el desequilibrio de ciertos órganos, el mal funcionamiento de ciertos órganos, por, como yo les he dicho, nosotros deberíamos nutrirnos bien, deberíamos masticar bien los alimentos, pero vivíamos hasta antes de entrar, retomando esto de la cuarentena, en una vida acelerada, tú por A o B circunstancias tenías que salir, ¿no es cierto?, llegabas a la casa en cinco minutos, te servías el almuerzo, entonces, mayormente no le hacías trabajar, por ejemplo, a nuestro sistema de la boca, el sistema digestivo en su totalidad, como decir, tragábamos el alimento, y ¿dónde recaía el mayor esfuerzo del trabajo? En la parte del estómago, entonces, no cumplía ninguna función el sistema molar, ¿no es cierto? Entonces, eso, que, como decir, no hay el desdoblamiento total de los nutrientes para llegar a nutrir a las células, a tejidos y órganos, da lugar a que exista lo que vulgarmente les indicaba. Dice, funciones del sistema endócrino, todo ello lo realiza mediante la producción de hormonas por parte de una serie de glándulas que se ubican en diferentes partes del organismo y que cumplen distintas funciones de control y estimulación en el funcionamiento de órganos y tejidos como anteriormente vimos. Dice, una de las funciones esenciales es la homeostasis, que es la homeostasis, dice, estimular o inhibir los procesos químicos que se desarrollan en las células manteniendo el equilibrio químico del organismo. generalmente este proceso de homeostasis les he dicho se realiza en el ser humano el único capaz de tratar de equilibrar al organismo. Por ejemplo, regula la temperatura. Tranquilamente yo les decía una persona de la sierra puede ir a vivir a la costa ¿no es cierto? o de la costa viene a la sierra pero esto generalmente solo el ser humano evoluciona ¿sí? y tiene esa potestad esta propiedad de homeostasis de regular ese equilibrio. En cambio, tú llevas a otros seres vivos plantas propias de la sierra a vivir a la costa no se adaptan con facilidad mueren o un animalito por ejemplo en la sierra generalmente tenemos ganado ovino las cabras los borregos llevamos a la costa no se adaptan con facilidad entonces esta propiedad es especialmente en el ser humano dice la función de reproducción estimula la maduración de óvulos y la producción de espermatozoides que son las células o gametos ambos esencialmente en la reproducción humana en el caso de la mujer participa activamente en la preparación del útero para el proceso de gestación mantener e inducir el parto y además la posibilidad de la lactancia materna eso quienes hacen ciertas hormonas que existen en el organismo y también dice el desarrollo corporal controla e induce el desarrollo del ser humano desde el mismo momento de la concepción así como el crecimiento y el desarrollo de un organismo siempre les he dicho no es lo mismo crecimiento que desarrollo es el aumento de número de células y desarrollo es cuando la célula llega al perfeccionamiento alcanza su madurez por eso es que a veces en el caso hablemos en el ser humano en el caso de la mujercita a veces hoy en la actualidad un embarazo precoz si esa mujer lo que está es en un periodo de crecimiento no ha llegado a un desarrollo total y de ahí las consecuencias no es cierto que se tiene por ejemplo a veces niñas de 12 13 años al no haber alcanzado su desarrollo adecuado de su organismo están en complicaciones a veces cuando dan a luz cuando están en momentos de part a veces pueden fallecer entonces es que no han alcanzado su total desarrollo como organismo entre las glándulas endocrinas que se encuentran en el interior tenemos la glándula pineal situada en la parte inferior del encéfalo llamada también epífisis actúa de puente entre el sistema nervioso y el sistema endócrino entre las hormonas que secreta destaca la melatonina involucrada en la regulación del ritmo sueño vigilia tenemos otra glándula la pituitaria también llamada hipófisis se encuentra en la parte inferior del encéfalo ya llegando al cuello es muy importante ya que se excletan muchos tipos de hormonas y afectan indirectamente en la segregación de otras ayuda en la estimulación de otras glándulas de diferentes cuerpos entre ellas la tiroides ustedes deben haber escuchado el papel fundamental de la tiroides hoy le vemos que es le digo una enfermedad que está avanzando mucho en las personas la tiroides generalmente está o lo que llamamos en la manzana de Adán cierto en el cuello sí a veces se desarrolla exageradamente el hipertiroidismo o a veces no se desarrolla en su totalidad y tenemos el hipotiroidismo ustedes deben saber no es cierto que esta glándula regula la cantidad de yodo dice cumplen muchas funciones y entre ellas destaca la regulación de varios procesos biológicos vinculados con la reproducción y la sexualidad esta glándula dice permite que aparezcan la capacidad de lactar así como la maduración de óvulos y la creación de espermatozoides también es muy importante dicen el crecimiento de una hormona también llamada de crecimiento glándulas suprarrenales estas glándulas están situadas sobre cada uno de los riñones son como unas tapitas con las que cuenta el cuerpo humano y su papel en el sistema endócrino está vinculado en la regulación del estrés fundamentalmente aquellos mil disculpas tuve tuve un problema con el intermedio ya les proyecte por favor entonces estas glándulas cumplen un papel muy esencial en nuestro organismo joven ¿sí? aquí está ¿verdad? la siguiente ya ya sin disculpas la siguiente se pasó una ahí ya eso ya entonces dice el hipotálamo es una de las partes más importantes del encéfalo e inician varios mecanismos de liberación de muchos tipos de hormonas diferentes desde varias glándulas a partir de la captación de señales nerviosas para ello secretan dice dos tipos de hormonas del grupo corticoides y las cate polamina ¿sí? pásenle la tiroides dice es una gran glándula situada en el cuello secreta calcitonina diodotironina y tiroxina hormonas que intervienen en la regulación del metabolismo y el consumo de oxígeno así como en la generación y regeneración de huesos calcitonina calcio ¿no es cierto? si al ingresar en nuestra alimentación los nutrientes adecuados que tienen bastante calcio van a regular va a existir un equilibrio y se va a formar tranquilamente en forma adecuada los huesos valga la redundancia en nuestro organismo imagínense la falencia el mal metabolismo hace que el calcio no ingrese y en la actualidad hoy estamos hablando de la enfermedad la osteoporosis es porque esta hormona la calcitonina no está trabajando adecuadamente por culpa de nosotros mismos al no hacer un buen metabolismo dice la triiodotironina el yodo va a regular la cantidad de yodo necesario por eso es que ustedes y todos que estamos pasando por una adolescencia en nuestras comidas exageramos el consumo de sal ¿no es cierto? generalmente nuestras comidas a veces a la mamacita le dicen está está adecuadamente preparada la alimentación pero al paladar de ustedes les hace falta ¿no es cierto? un poco de sal cogen y le agregan con el tiempo con el tiempo esto va a repercutir en esta glándula tiroides hay un atrofamiento o un exagerado desarrollo que con el tiempo yo les he dicho produce una enfermedad que se llama el bocio da a entender que como que se pierde el cuello en las personas la cavidad toráxica se une como decir directamente a la cabeza ¿sí? entonces ahí vamos a hablar de esta enfermedad ya luego tenemos las otras hormonas de la de las gónadas las gónadas dice son la fuente principal de las hormonas sexuales en los hombres se encuentran en el escroto las gónadas masculinas o testículos segregan unas hormonas llamadas andrógenos la hormona más importante de los andrógenos es la testosterona estas hormonas regulan los cambios corporales asociados con el desarrollo sexual dice incluido el agrandamiento de el pene un estirón dice que se desarrolla durante la pubertad y el aparecimiento de otras características sexuales masculinas secundarias como agravamiento de la voz se hace en el hombre más gruesa el crecimiento del vello facial y púbico el aumento de la fuerza y el crecimiento muscular además dice la testosterona trabaja junto con hormonas de la hipófisis para que exista la producción del esperma por parte de los testículos las gónadas femeninas hablamos de los ovarios se encuentran en la parte de la pelvis producen dice óvulos y aquí tenemos dos tipos de hormonas estrógenos y progesterona el estrógeno participa en el desarrollo de las características sexuales femeninas como el crecimiento de las glándulas mamarias la acumulación de grasa corporal alrededor de las caderas y los muslos y el estirón que se produce durante la pubertad tanto el estrógeno como la progesterona cumplen una función importante en el embarazo como también en la regulación del ciclo menstrual acá tenemos otra glándula muy importante como es el páncreas ustedes si han escuchado cierto que hoy está de moda la enfermedad la diabetes cierto es porque está actuando mal el páncreas dice produce entre otras dos hormonas importantes la insulina y el glucagón estas hormonas trabajan en conjunto para mantener un nivel constante de glucosa o azúcar en la sangre y para mantener el suministro de combustible necesario para que el cuerpo produzca y conserve reservas energéticas yo sé que hemos dicho que siempre es necesario en una nutrición una cierta cantidad de carbohidratos dentro de los carbohidratos ustedes saben están los azúcares ¿no es cierto? fructosa galactosa que están en los diversos productos y como también la sacarosa o el azúcar ya refinado que utilizamos todos los productos jóvenes todos los productos tienen azúcar pero hasta nuestra forma de alimentarnos de nutrirnos por ejemplo exageramos hoy vemos que por la crisis la que están cogiendo yo digo la naranja le vemos de color verde está un poco tierno correcto si exprimimos el jugo nos sale totalmente digamos ácido amargo pero ¿qué hacemos nosotros? agregamos azúcar hoy mientras hagamos actividad física hagamos realicemos actividad física ¿no es cierto? la energía se va desdoblando ¿no es cierto? por este ejercicio pero si llevamos una vida sedentaria nos quedamos quietos eso va a repercutir aumente los niveles de azúcar en la sangre y eso hace un daño a esta glándula el páncreas ¿no es cierto? que no va a producir la cantidad suficiente para los diversos procesos de insulina y de antemano nosotros vamos a tener esta enfermedad la diabetes ¿sí? para después a determinada edad si ya la hemos llevado sedentaria no detectan ustedes siempre escuchan que las personas ¿no es cierto? tienen que estarse suministrando inyectándose la insulina para regular sí el metabolismo y como se dice mantenerse con vida sigamos ya eso es todo lo que hemos preparado por el día de hoy jóvenes solamente les pido como actividad ir a observar el video que para la próxima semana que sí va a haber deberes como hemos quedado en consenso este video nos va a servir de mucho para realizarse puede ser una prueba puede ser otras actividades para tener las notas entonces por favor ahí está acudir observar ese video sobre el sistema endócrino ¿sí? entonces la próxima clase haremos este comentario constructivo sobre el sistema endócrino en el cuaderno ¿sí? alguna aclaración alguna pregunta a ver alguna pregunta sugerencia Lisen las diapositivas va a subir al classroom ya vamos a subir al classroom ya les voy a subir al grupo todo ¿qué lo digo Lisen? ya ya al grupo envío todo ya Lisen ¿ya cuántas notas tenemos con usted ya? dos notas de la quinta unidad esta semana se quedó que el área de ciencia exacta mayormente en mi caso no mandaba deberes ¿por qué? porque es bueno no no uno de mayo Lisen Lisen ¿sí? ¿hasta cuándo es esto del video? usted observe la próxima la próxima semana mando deberes listo mi Lisen ¿ya? ya licenciado alguna pregunta pero poquito el mandará listo profe Gonzalito entonces bueno terminó la clase un abrazo chicos que pasen muy bien y que tengan cuídense y Lisen cuídese que tenga un buen día feliz día del trabajador ¿no? ya ya ves bueno no entrega deberes ya Lisen ya le presento ya no se preocupe ahorita miren es que no es cuando deja de comer vamos a hacer rápido los deberes hasta luego chicos ya vemos mordelón